Que solamente podemos ir para adelante, solamente es de llenarlo e ir caminando más para adelante Señor, crecer, amén, y yo sé que esa es la voluntad de Dios, y yo sé que esa es la voluntad de Dios, amén, aleluya, take it Jesus, hermano Luis con nosotros, aleluya, gloria a Dios, tomen asiento glorificando al Señor.